Trabajamos como dos Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón Los hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar en la mente del dolor Y el odio morador ¡Sarriba Latinoamericano! ¡Gracias! Si te pones a pensar, la libertad no tiene propiedad Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Si aprendemos a escuchar Quizás podamos juntos caminar De la mano hasta el final Yo aquí, tú allá De la mano hasta el final Los hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de empezar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar El odio por amor, it's time to change Es tiempo de cambiar la mente de todos El odio por amor, it's time to change El odio por amor, it's time to change Es tiempo de cambiar la mente de todos El odio por amor, it's time to change El odio por amor, it's time to change Es tiempo de cambiar la mente de todos El odio por amor, it's time to change El odio por amor, it's time to change Es tiempo de cambiar la mente de todos Es tiempo de cambiar